La imagen del Redentor cautivo presidía el tradicional viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Aracena. El pasado lunes, a las nueve de la noche y desde la Iglesia del Carmen, sede canónica de la Hermandad, salía el viacrucis. Así estaba el Carmen a la salida, mucho público que acompañó durante el recorrido. Portado en andas por costaleros, hermanos y devotos, la imagen recorría las calles de Aracena. Un recorrido durante el que se realizaron las lecturas de las 14 estaciones.